Me preocupa usted, ayer estuve escuchando su rueda de prensa, yo como madridista, esto ya es de usted para mí, o sea, dígamelo, usted se queda el año que viene aquí, ¿no? Tú me ves preocupado, no, te digo, yo te hago una pregunta, tú me ves preocupado. No, entonces yo no me preocupo tampoco, ¿no? Yo quiero el Madrid como tú. Ok, mister, entonces ya mi pregunta ya está, ya está respondida y felicidades por la victoria. Gracias. No es el vídeo, el vídeo me ha gustado bastante, le pregunta Ancelotti y Ancelotti es bonito que le diga yo quiero al Real Madrid tanto como tú, así que tal. Simplemente quiero decir una cosa, a Arbeloa le hacen el homenaje al juvenil y también al propio Arbeloa y en el inicio de la retransmisión Guti comenta que a él no le hicieron lo mismo, o sea, como se queja un poco. Nosotros hicimos una temporada espectacular, nunca lo ha hecho el Real Madrid también en esta categoría, como el año que nosotros ganamos la Copa de Campeones, la Copa tal, ganaron todo, por así decirlo. Y como que reivindica su papel. Pero claro, que eso lo hagas en otro momento entre madridistas puedo hasta llegar a entenderlo. Pero era con la prensa. Con la prensa no critiques al Madrid, que les das carnaza. Y más cuando están haciéndole un homenaje bonito a Arbeloa. No sé, creo que no era el momento, Guti, de algo que a ti te sentó mal. Puedo entender que le siente mal, pero como dice aquí Mugen, sobra en ese momento, yo creo, ¿no? La verdad que es algo que no podemos hacer nada, pero es cierto que todos los jugadores del Real Madrid, cuando se van con la prensa, hablan a veces cosas que deberían ahorrarlas, al menos en mi opinión. Cada uno es libre de decir lo que quiera, y yo soy libre de dar mi opinión aquí. Roberto Carlos le duró poco a Movistar, ¿eh? Por eso. Roberto Carlos hablaba igual que en Real Madrid y Televisión y ya no ha vuelto. Es que Roberto, te quiero Roberto, vamos ahí. O sea, no sé, y en cambio hay otros que a la más mínima... Oye, tu equipo le hizo espectacular. A lo mejor es que no se dio. Claro, es que esto ahora lo dice Guti. A lo mejor algún madridista piensa, tiene razón, tendrían que haberle hecho un homenaje. Como a Arbeloa ayer. Ya, pero a lo mejor no se dio. Siempre que el Madrid gana, los chavales, suele hacerse homenajes, ¿sí o no? Claro, yo no me he parado a pensar qué sucedió hace unos años y por qué no se lo hicieron a él. Porque no lo sé, no me acuerdo ahora. Pero sí que recuerdo otros años que se lo han hecho a muchos equipos, o sea, a muchos filiales, ¿no? A muchos juveniles, al Real Madrid-Castilla, al equipo de baloncesto... Siempre hemos visto este tipo de homenajes en el Santiago Bernabéu. Entonces, el por qué a él no se lo hicieron, tendría que ver. Tendría que verlo. A lo mejor no se pudo. Él la ganó y se jugaba fuera de casa tres partidos y luego ya, después de tres partidos, no se hizo. No lo sé, no lo sé. Pero en mi opinión, no sé, en un momento que están haciéndole ese homenaje a tu compañero, pienso que no hace falta decir nada. Al menos en mi opinión. Pero bueno, eso ya... Él sintió que tenía que decirlo, lo dijo. Tampoco hay que darle más vueltas al asunto. Pero bueno, esto es lo que hay.